¡Pau Pérrimo! ¡Venga, el aplauso! ¡Empezamos! Esto que se llama y se titula... ¡Pau Pérrimo! No, este... Es así de chaparritos... ¡Pau Pérrimo! Hoy tenemos invitado de lujo, el chaparros al azar ¡Yeah! ¡Aplauso, aplauso! ¡Justo me presentan, güey! ¡Sí! Y me viene... El reflujo Se te pierden... Es que es Pau Pérrimo este pedo, güey, se te viene... El cuerpo lo sabe, el cuerpo lo sabe Es el mejor nombre que le pudieron haber puesto a este churro de la mano ¿Era Pau Pérrimo o viejos miedos? ¡Viejos miedos era mejor! Y eso es dentro de diez años ¡Diez años! ¡Cuatro, tres, cuatro años! Sí, sí ¡Van tú que diez, cuatro, seis dependiendo! En la noche pasó, pero bueno Como siempre está con nosotros Ilis Flores ¡Pau Pérrimo! ¡Pau Pérrimo! ¡Pau Pérrimo! Me la mandó a hacer un alumnito, banda, un alumnito de ahí ¿Cómo se llama el alumnito? Soy yo, soy yo, mi alumno Jesús Guzmán que nada tiene que ver con el de Netflix, ¿no? Pero lo hizo... ¿Quién hizo el diseño? El Moltrón, ¿no? El Moltrón me hizo un saludo a Moltrón, el militerioso Que te voy a mandar tu playera Moltrón y mándame inbox porque sí, me hizo varias te voy a mandar una y supuestamente mi amigo Gabo Pozos un saludo a Gabo Pozos me dijo que conoce al chavo que hizo el meme original no, el dibujo original que es un diseñador de allá de San Luis Puto, sí, supongo Pero, ah, va O sea, el dibujo original de Capulina ¿Pero que no es el del videojuego de Capulina? Sí, es que es el que le decían Capulinita al morrito que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? No, que aventaba No me acuerdo que... No me acuerdo Y bueno, le pusieron la cabeza de Capulina de Capulinita, más bien ahí sí es completamente el Capulinita y mis pezoneras que, bueno... Villita y Capulina Villita y Capulina Villita y Capulina Capulina Y Lich Flores Espera, así habla porque ya le dio el parquete Tenemos al tío ese... Y Lich Flores, el tío Verborreas El tío Verborreas El tío Verborreas Lo dejas tantito y dices, sigue ¿A poco? Está bien, sí ¿A poco? Algo así, pero... Y el tío que... Cuando va... Cuando vuelve a una fiesta nadie lo nota ¡Ah, sí, güey! Hay uno, pasé, todos estamos ahí El güitrejo Oye, que vas a tirar... A ver, pásame... Oye, ya lo tiramos, ya lo tiramos hoy Ya lo tiraron, ya se rompió Lo voy a aguantar dos veces Este programa está patrocinado por Burundanga Barandanga Barandanga Bandaranga Bandaranga Y hoy por eso asumimos la de Perro Cortito Perro Cortito Perro Cortito Perro Cortito Ahí compren, cómplenla al tío porque tiene que pagar la venta Ahí la encuentran en bandaranga.com Parte de las ganancias de esta playera va destinada a la casa hogar del Chaparro Salazar Así es, así es... Porfa, compren A pañales, fórmula y demás Es bien utilizado Sí, sí, bien utilizado No se va a utilizar en mota También traes el gorrito También traes el gorrito para la lluvia Sí, para la lluvia El gorrito de Gilligan Todos firmados por el tío Robert Todos firmados por el... ¿Y es real? Realmente pone el mora, ¿no? Pero... Sí Este es un regalo para los que compran más de mil pesos en la tienda Se lo regalamos ¡Ah, el gorrito! ¡Ah, el regalo! Les compren cinco playeras del Chaparro Del Perro Cortito Dos aleros Dos aleros Un tío... Un tío Robert Y le regalamos el sombrerito La neta, sí vale la pena Esto es chido, ¿eh? Sí, y también está el retablo Está bonito El retablo, que aquí, si no alcanzan a leer Dice, te hice, obviamente con hartas faltas de ortografía Te hice este retablo, muchas gracias virgencita Que a pesar de estos tiempos tan horribles No has dejado que me cancelen al tío Robert Y gracias a eso pude seguir haciendo las risas Y ya no estoy triste Sígamelo cuidando El retablo Y estoy facturando como Shakira Así está facturando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mira qué bonito te ves como una lámpara, mi querido Chaparro! Sí Muy bien Buen look, tu look se ve como de un inspector de Acapulco en los setentas ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pero ya... Hablando de los viejos miados ¿Ya eres viejo miado, no, mi querido Chaparro? Ya, pues sí, en algunas cosas Sí, en algunas cosas Pues eres viejo miado A ver, pero ¿qué se necesita para ser viejo miado? Para saber si ya... ¿Ser viejo o ser miado? ¡No! ¡No! ¡Ser viejo y que tantito te rías y se te salga la pipita! ¡Ja, ja, ja! Un pedo ¿Ser muy enojón? ¿Ser muy enojón? ¿Lo cumples? Sí, sí ¿Robártelo si bien? Me enojo con cosas que pasan en mi calle, por ejemplo ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Eso sí, o sea, por ejemplo El de los amantes Hay un wey que brinca la cuerda ahí en la banqueta Ajá Este, de la calle Ajá Y pues eso me caga, la verdad ¡No me cagan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con su cuernita Hay como tres putos parques aquí alrededor, wey Ninguno está a más de ocho pinches minutos ¡Qué vergas hace ese cabrón! ¡No te deja oír la novela! ¡En una puta banqueta, wey! ¡Con sus rodillas perfectas! ¡Con sus rodillas perfectas! ¡Con sus rodillas perfectas! ¡Brincando el guapitón! ¡Con todo en pleno el hijo de su puta madre! ¡Ahí con su pecho erguido! ¡Ja, ja, ja, ja! No, cuando se meten en sentido contrario en mi calle, por ejemplo También, esa sí caga Con su cuerda caga Sí O que pase el carro hecho la chingada, wey, ¿no? O sea, que pasen hechos la chingada Sí, wey Ahora tú eres ese señor que le gritas ¡No es autopista, hijo de la chingada! O queriditas ¡Hay niños, culero! Sí, wey A chiles y todo eso Ir vestido en la problema de un lugar que te valga madre también te hace A ese hijo de mierda ¿Cómo? Ir mal vestido Mal vestido a un lugar que te valga verga ¡Ah! Me invitaron a mí Me invitaron a mí ¿Cuántos años llevas siendo? ¡Ja, ja, ja, ja! No, amiguitas No, amiguitas El 75 para acá Desde que lo conozco Estábamos todavía con López Portillo Se estaba defendiendo el preso como perro Estaba terminando la Segunda Guerra Mundial No, déjale ¡Ese embarco de Normandía! ¡Ese embarco de Normandía! ¡Ese embarco de Normandía! ¡Ese embarco de Normandía! ¡Ya estaba ahí meado en Normandía! ¡El día de! ¡Este! ¡El día de mearse! ¡Llevarte los cigarros de tu compa! ¡No! ¡Ese es de rato! ¡No! ¡Ese es de viejomeado! ¡Ese es de dinero! ¡Ese es de dinero! ¡Te vale madre, no! ¡Hacerla de pedo en una fila! ¡Ese es de viejomeado! ¡Ese es de viejomeado! ¡En cualquier trámite, no! ¡O meterte en la fila! ¡Bueno, pero a ver! ¡Es que hay veces que sí se pasa de verdad, gente! ¡Que vale la pena! ¡Que sí! ¡Dices, oiga señora! ¡Aquí va la fila! ¡Chinga usted a su madre! ¡No! ¡Es esas señoras que se te meten en la fila del Walmart! ¡Del baño! ¡Ah, sí! ¡Que hasta te escogen, güey! ¡Ven que eres señor, güey! ¡Porque eres el más indefenso ante el ataque de la señora, güey! ¡No! ¡Y te empiezan a empujar el carrito y se te quedan viendo, güey! ¡Así! ¡Ya hasta que revientas y les dices, oiga! ¡Pásele! ¡Pásele! ¡Pásele, por favor! ¡Pásele! ¡A ver, hazme la de pedo! ¡Háganlo! ¡A ver, hazme la de pedo ahorita! ¿Por qué no me dejó decirle que pase usted primero? ¡Ja! ¡Eso es viejo miedo! ¿Qué más de viejo miedo, mi querido? Viejo miedo también es, por ejemplo, tirarse pedos o algunas... ¡Ah, sí! ¿Que te valga madre? ¡A mí sí, ya! ¡A yo ya, yo ya! ¿Pero de frente de la gente? ¡Sí! Porque, a ver, ahí te va, ahí te va. Cuando hay música a un cierto nivel... ¡Jajaja! Yo me he hecho muchas veces, güey! Yo me he pedorreado muchas veces. O sea, si hubiera mucha música... Yo ahorita me estoy pedorreando, güey. ¡Ah, ya! ¡Sí te creo! Y dicen, no, necesito que levanten un poquito más. ¿Con una risa? Me sirvieron, tranquilo. Perdieron el ventilador, banda. No, es que... Si hay música, güey... Con ustedes me he pedorreado un chingo de veces con ustedes así platicando en el huoco, güey. Cogiendo. ¡Ah, por razón! Cogiendo también ya te pedorreas. Ya con tu mujer sí te pedorreas, ¿no? Sí. Solo cogiendo, sí. Hasta que fuera tuya. ¡Ay, no, no! Es un 69, ¿no, hombre? No, no, no. Cogiendo, sí, no. Cogiendo, creo que... El eruto, el eruto también ya se... Un eruto, sí. Sí, el eruto, sí. En donde sea, también. Si es culero cuando sí estás cogiendo y sientes aquí el burbujeo que dices... ¡Híjole! ¡Ah, bien, híjole! Y ahorita que estoy dándolo todo malito así... Y no está gimiendo nada. ¡Ay, no hay música! Y oye que... ¡Ay, así sin música! Para disfrutar, ¿no? Para ir tú, mis gemidos. ¿Pero qué le dices después de tirarte un pedo cogiendo? Pues nada, pues qué. ¿Qué le dices? Estás muy bonita. ¿Estás mucho? Le estoy metiendo segundas. Es que vamos en su vida. El escape. Me anda fallando. Me anda fallando el escape. Otro, otro síntoma, viejo miedo, mi querido. Que rejurgites, güey, sin sentirlo. O sea, que estés así preparado normal y en seco se te venga el bocado, güey. ¿Ah, con la agrura? Sí, con agrura o con rejurgite, güey. A mí solo se me viene la agrura así como puro gas. Afortunadamente no se regresa a toda la comida, pero... Sí, sí, sí. Me ha pasado que estoy ahí echándome mi huevito con chorizo ya después de cinco minutos. Me viene así el... Ah, sí, como te decía, ¿eh? Se le encacho de huevo con chorizo, güey. ¿Sabes qué? Hablar léperamente donde no debes. También es de viejo miedo. A ver qué... Hablar léperamente... Léperamente donde no debes, güey. Como cuando llevamos... Bueno, cuando fuimos a comer carne y con el gilish. Ah, sí. Y había unas señoras muy pudientes ahí, güey. Sí, sí. No, que la verga, que no sé qué es. Bueno, pero eso es de viejo meado o de comediante. Bueno, los comediantes somos viejos meados. Pero no, porque sí estábamos diciendo muchas groserías además. O sea, sí, no nada más lo que decíamos, sino también le estábamos metiendo a cada... Sí. Nosotros por eso... O sea, siempre que voy con un grupo de amigos comediantes, siempre buscamos como la mesa más afrontada. Sí. Por lo mismo, porque ya sabes que alguno va a decir una chingada... Güey, aquí en el parque veníamos de grabar chistes de papá. Chéquenlo en el listo. Chistes de papá muy bueno con el cojo feliz. Veníamos y estábamos acá en el parque, güey, saliendo del área de los niños, güey. Ajá. Y yo diciendo... No sé por qué de repente salió la frase... Alan limpia la caca con la punta de su pito. Es un refrán, ¿no? Ah, sí, saliendo. Tromalenguas. Esa fue la última frase que dije, güey. Delante del... De niños. De niños. Alan limpia la caca. Con la punta de su pito. Con la punta de su pito. Ah, creo que estamos hablando de... Con la punta de su caca. Con la punta de la caca. Con la punta de su caca. Alan limpia su pito. Con la punta de su caca. Alan limpia su pito. Limpia los pitos. Estuvo mal, gente. Perdón. Sí. Si ustedes estuvieron en el parque Las Américas, ahí en contraesquina de donde... Está en la oficina de... La gente que ve esto no conoce Las Américas, güey. Ah, no. También se... Olvídelo. Este... Vídselo a su argot. Pero eso nos lleva al tema de hoy. Al tema de hoy. Es Achaques. 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 No eran viejos meados, ¿no? Eso es el programa. Los achacosos. El tema es Achaques y Soponcios. Ah, y Soponcios. Achaques y Soponcios. Y el que viene con ser viejo meado, ¿no? Sí. El que viene... El achacoso. Pero hay que aclarar que es un Soponcio. Porque la banda va a sacar... La gente que nos sigue súper sabe qué es Soponcio, güey. Por supuesto que... Sabe... Nuestra banda sabe qué es Soponcio. Sabe curar con té de gordolobo. Ah, huevo. Sabe en desempachar con pan puerco, güey. ¿Sacar acá el...? ¿Cómo se llama? ¿El cuero? Sí. ¿El cuero? ¿El cuerito? ¿Saben quitar la lluvia clavando cuchillo en el piso? No, saben harta cosa lavar. La gente al servicio de la comunidad. El Soponcio es algo que le da a tu tía sí o sí. Sí. Siempre es una tía la que le da el Soponcio. ¿Es como el baido, más o menos? El baido es que es... El baido. Es el baguido. Ah. El baguido. El baguido. El baguido es un dolor. Así, el pinche baguido es acá. Ah, en mi espalda. Un pinche dolor. En donde sea, güey. Utiliza los términos correctos. Ah, ok. Y el Soponcio es como cuando tienes de... Como que te vas a desmayar. Como cuando no te pones el celular, así. ¡Ay! ¡Ay! Pero eso es el Soponcio que les ha estado antes del desmayo, justamente. ¡Ay, ay! ¿Estás cagando aire? Como el... Afedo, cámate, por favor. Ajá. Solo que sin Afedo. Pero sin Afedo. Oye, un... Y ya sin el güey que lo dice también. Ya se murió, güey. Me dio un Soponcio. Me dio un Soponcio. Un Soponcio. Sí le dio un hachaque, güey. El güey tuvo un infarto y ya se fue a dormir y ya no despertó, padre, ¿no? No hay peor hachaque que morirte, ¿no? Sí. No hay peor Soponcio que morirte. ¿Qué hachaques te has dado, Chaparro? Así que ese es el Soponcio de final. Ese pinche hachaque. ¿Cuál es tu hachaque, güey? ¿Cuál es ese hachaque que dices, ya me va a dar a ver? El del Chaparro. La tripa. La tripa. La huevo. La tripa es lo mío. Yo todo se lo mando a mi tripa. Todo. Sí, 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 estrés para la tripa, preocupaciones para la tripa. O sea, sí, que si haces coraje. Ando inflamado, sí. O sea, me inflamo con continuidad. Ahorita ya fui al doctor y ya me dijo, es que tienes que cuidar lo que comes, cabrón. ¿Y la estreñición también? El Chaparro no es Chaparro. Nada más está inflamado. Fíjate que así como estreñido de no cagar así en varios días, no, afortunadamente no. Sí tuve una temporada en la que sí, hijo de su puta madre. Nada me servía, güey. Ni leche con jugo de naranja, que es así lo más power de lo power. Ni sandía. Ese está bueno, güey. ¿Qué biches remedios te dieron? O sea, ¿qué hiciste? O sea, el que es callejero, así, ñero, es ese. Jugo de naranja con leche, güey. ¿Y para qué? Para hacer el estómago. Hijo de tu madre. Para que te suelte esa larga, güey. Esos de los que sí son más potentes y no va a funcionar nada, güey. Así tres putas bolitas y ya, güey. De conejito. Tres Nesquiks. Miren, ahorita estoy viendo la risa de... Perdóname. Es mía, mía, Cháquen. No, está bien. ¿Tú qué Cháquen tienes? Yo me siento honrado. Yo creo que el de la cadera, ya casi ya no me da, pero se me engarrotaba, güey. Se engarrota la cadera, güey. Sí, güey, hace como cinco años. Como un perrito atropellado, güey. ¿Ahí qué? Sí, güey, así de que quedaba así, güey, que sin mover, güey. Como cumplí 35 y ese día valió verga, güey. Me estaba bañando, me la estaba chaqueteando, ¿no? Entonces subo una pierna, subo una pierna. Estaba haciendo la de bicicletero. Ajá. Y subiste la de bicicletero, ¿no? Me lo excusaba, ¿no? No, no, no. No le podía bajar, güey. La de bicicletero, güey, agarrándose así. Tú, Willis, ¿cuál es el achaque de tu achaque? No, mami. Y que te cacha tu jefa y tu... Tu cara. Y con la pichada, güey. Con tus ojotes en blanco. Me hacha tu jefa y tu chino de baba de fuera, güey. En las sombras. Pero no en la boca. Sí, güey. Me hachaque, me hachaque. Es la intolerancia a la lactosa, padrino. Ya. Ah, sí. ¿Has de cuenta que llegué a los 28, güey? Y me despedí de ese mundo tan dulce. A los 28, güey. A los 28 años donde ya no pude ya... No pude... Ya no puedo tomar un vaso de leche, güey. Güey, huelo la crema. Por ejemplo, eso es ya muy de achaque, güey. Que ponen la crema así enfrente de mí. Me llega el aroma y me da el de... No, mames. O sea, ¿ya te da asco? Sí, güey. Sí, güey. Qué tristeza. Pero asco. Y antes, no mames, me comía las enchiladas, güey. Con crema estas gratinadas. Ah, no mames. Y ahorita no puedo, güey. Donde le doy un bocado, luego, luego me da el de... ¿Y cómo lo sustituyes? No, pues no lo sustituyo, güey. Me lo como así, güey. Podrías no comerlo. No te quede, güey. Por eso yo... Pero no compras así como crema deslactosada y así. Sí, sí lo compro, güey. Pero igual, o sea, se me inflama. Por ejemplo, se me inflama mucho el colon, güey. O sea, mi colon se va al... Bueno, a mí ya me dijo el doctor que sí, no... Que ni productos deslactosados. Sí, yo tampoco puedo ya, no. Nada, güey. Pero pues me los chingo, güey. No, o sea, ya ni modo, güey. O sea, pues sí, güey. ¿Y te deja dormir, güey? No, güey, no puedo, güey. Unos pinches estertores en la barriga, güey. Se te inflama la panza. O sea, sientes así unas puñaladas bien culeras, güey. Y sientes... ¿Te tienes un bolita? Lo más culero de ese trance es que tienes un... O sea, sientes la necesidad de liberarlo con un pedo enorme, güey. Por más que pujas, güey, no sale nada, cabrón. O sea, el gas está tan adentro del colon, güey. Que, o sea, están muy... Fíjanos más de cómo está. Están muy lejos de la salida, güey. ¿Por dónde anda? Por el kilómetro 23, güey. Sí, sí, sí. Está en toda caseta. Yo no sé quién no va a llegar a la salida, güey. Nomás me estoy herniando de gratis, güey, pujando, güey. Es lo peor, güey. O sea, y lo más, cabrón, es que todas las taquerías, su plato premium es el queso, güey. O sea, tú puedes tragar un taco de pastor, y puede ser el taco de pastor más verga de la taquería, pero no has probado nada si no probaste el de pastor con queso. El queso vuelve mejor todo. Sí. Si yo te probé la queso, tendríamos más vistas. La vida es mejor gracias a que existe el queso. Oye, ayer también decías el limón. El limón también. No hay modo con... El taco con limón también decías ayer, ¿no? Que es a huevo. El limón, güey. Sí, el limón no debe de faltar. Yo, perdón, gente, si nos están viendo de otras partes de la República. A mí me vale verga cómo se sirva en su pinche lugar de origen, güey. No, que aquí no lleva limón y caraba. Todos los putos tacos llevan limón y sal. Todos. Sí. O sea, dos gotas. Se los creo, si acaso, los de canasta y algunos de guisada. Y los dorados. Bueno, los dorados. Sí. Ah, los dorados también limoncitos, ¿no? Y los de birria. Ah, no, sí. No, no, no. Pero de ahí en fuera, todos los demás tacos. El taco blando. El taco de sopa. El taco de sopa. No, Yucatán. Espera, vete a decirte. No, Yucatán. Yucatán, no. Eso lo traigo. Los tacos llevan limón y sal. Los de cochinita. Pero na. Lleva limón y sal. Tranquilo, 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 tranquilo. Hasta el taco ya no lleva limón, güey. Sí, pero sí. Yo en la sal. Y ahorita vamos a esperar hasta que acabara yo para... Ahí está el reclamo de Chacán. Los de carnitas en Michoacán llevan limón y sal. No, que así van, que con el vinagre de... No, mis huevos. Salsa, limón y sal. Sí. Ya. Salsa, huevo. Ya, Chacán. Es que no mames. Tranquilo, Chacán. Ay, no somos únicos. Limón y sal. Ya, nosotros aceptamos que... Piches quesadillas. A ver, aquí les ponemos queso. Si piden queso, mamones. Nos decimos, ay, no llevan queso y se chingan. No, les ponemos pinche queso. Entonces, si te pido limón y te pido... No me hagas jeta. A mí me vale ver... Limón y sal, cabrón. Y salsa, güey. Y que haga menos calor que se puede, mamón. Y salsa, güey. Y limón. Y que dé una coquita fría, güey. Y que te valga verga si lo pongo en un bolillo. Y perdí, ¿no? Sí. No, tampoco te pases de verga. No hagas que los tiran. No te pases de verga. De al Francisco, no males tú también. Ya les está dando un hachaque en vivo. Mira. Eso te haces de viejo miedo, ¿viste? Eso te haces de viejo miedo. Dejar tu celular es así. De todo lo aprendido es de viejo miedo. Ahora contestas. No, porque eres mi jefa. ¿Qué valió bien? Yo soy mi jefa. Yo soy mi jefa. Yo soy mi jefa. Yo soy mi jefa. No, porque... Hasta rojo se la puse. Es por mi hija, güey. A que le conteste. Se lo hacha que te le das visita, güey. Se lo hacha que a su familia. Pues más que quiero quitarme. Yo soy el hachaque de ellos. ¿De Chile? ¿Y de su colonia? ¿Y del París? Es el hachaque de México, cabrón. No, fíjate que yo... Los hachaques así culeros, la asiática, güey. La asiática... ¿Qué hace la señora asiática? No, pero pinche pellizco aquí que te calambra hasta acá, güey. Y es como... Como si te hicieran una inyección. Así... Sí, y vas caminando normal y de repente... ¡Uy, hijo de su... Levantar algo, güey. No, ya, ya. Yo ya lo pienso. A ver, Gafis, ¿eh, villita? Ya no levantas. Ya no levantas. En veces. En veces. O sea, no, no. Pero en veces... O sea, me agarro como un mes de hacer ejercicio y lo dejo dos años. Luego de hacer tres años de nada. O sea, ¿cuánto pasa para...? No, yo creo que como... En el año hago tres meses de ejercicio. Ah, no, bien, bien. ¿Tres meses de ejercicio? ¿Tres meses o tres meses? Tres meses. Tres meses. ¿Y qué ejercicio haces? ¿Por qué? Mira, mira. ¿Tres meses de ejercicio? ¿No? Te sube así fajado con tu panza hasta acá, así. Playera, panza hasta acá. Con calcetas hasta acá. Con sus mancuernitas. Sube esta cosa. ¿Qué es lo que se llama? ¿De toalla? No, te va a dar más risa, güey. Fíjate. Ya hago ejercicio de señora, güey. Ya hago jumping. 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 ¿Es un bicho de trampolines pequeños? Es robar. El jumping. Asalta a tranciones. El jumping. Le caes. Le brinca. No sé, yo sabe. Y corre hasta su casa. Es como la zumba, pero... Siento que Villita no aguanta una berguis. No, no. Ni una cuadra. Es como la zumba, pero brincando. O sea, haces rutina de hacer... ¿Pero qué? ¿Te pones videos o qué haces? No, pues voy ahí... Ah, ¿en el parque ahí brincas? No, en un este... ¿Cómo se llama? ¿En un faro? Ahí voy. ¡En un faro, güey! ¡En una carpa! Voy a Veracruz. No, pendejos. Las casas de culturas del gobierno se llaman... Un señor pone un poco y una carpa y me ponen a brincar. Y la gente pone dinero en el piso. ¿Cómo pames? Se llama faro, güey. ¿Al faro de Oriente, güey? No, al faro de Iztacalcú. ¿Te imaginas a Elvillita disfrazado del chango Apu de Aladín, güey? Y brincando en John Pink? ¿Sí, güey? Eso es lo que... Pero sí, es por el pinche chaque de la asiática, güey. Porque sí me da bien culo. Ahorita lo traigo muy cabrón, güey. ¿Dónde es? ¿Aquí? Es aquí, güey. Aquí. Ah, su puta. Si conocieras a un fisioterapeuta, te arreglarías. Sí, güey. Yo sé, yo sé. Pero... No, sí, sí, puto, güey. Nunca me dejó a mansejar por este... Déjate una, güey. La neta sí se siente chido, güey. La neta sí. Recomendable Illich. 10 de 10. Este cabrón sí le sabe al pinche... Porque hay muchos güeyes ahí que se ponen ahí... Estos pinches toquecitos y te hacen ahí con una agujadrita y agujas y la chingada. No, lo chido es que te entre sin algún... No saques sin violación. A ver, yo nunca he entendido por qué se tiene que sacar el pito, güey. Ah, es como rodillo, güey. Pues es para agarrar más rápido, güey. Esto va con las manos, güey, mientras el pito va con las piernas, güey. Con la cita de construyes, ¿no? ¿Cómo dices? Es la palanca de seguridad. Si les duele, me la jalan, güey, y ya. Saco las manos. Es lo que nunca he entendido. Bueno, pero ¿qué hecho que es así? ¿Qué creías que era un pinche mito? Mira, el que yo no creía... Que decías, no, no, mames, ese es un puto mito. El que yo no creía era el que te pones más si chupas y luego tomas agua de sandía, güey. Que yo siempre pensé que es una mamada. Que no vayas a tomar agua de sandía ahorita porque ves que es fría. Estás crudo. Es fría. Me puse bien mal, güey. Se te paraliza el pinche intestino. Me dieron unos pinches estertores en la barriga, güey. Así como si hubiera tragado un chingo de lácteos, pero no había tragado nada de lácteos, güey. Así, dolores, güey. Pero... Ganas de cagar así que no salen. A una novia meña le pasó a esa madre. O sea, nos pusimos una peda y al otro día tomaba agua de sandía, güey. Y estaba muriendo, güey. Y la llevamos al doctor. Se le paraliza el intestino, güey. Se para así. Sí, como que... Como el carro, ¿no? Como cuando se te decía. ¿Sabes? Ya se está de la verga. Si se desparasitan... Desparasítense una vez a la noche. Sí, se desparasítense. Sí, es bien importante. Si se desparasita... Bueno, cuando se desparasiten son 72 horas después de que acabaron el tratamiento de no chupar. Así es. Yo me esperé 24 y casi me carga la verga. Casi me carga. Sí, güey. ¿Qué pasa? Así pasó año nuevo, güey. Estábamos allá en Cancún, güey. Fuimos a la playa y de regreso así, güey, pinche... Como cruda. Primero pinches retortijones así, pero jetes, güey. Sí, retortijones. Y pinche ardor todo el tiempo, güey. ¿Quieres cagar, güey? No puedes cagar, güey. ¿Quieres guacarear? No puedes guacarear, güey. Así tenía... Es como un tapón. Cinco segundos de paz cada vez, güey. Yo creo que porque le quitas como el recubrimiento que tiene de los lactobacillus. Sí, pues es que esa madre... No pasa con todo, güey. No se estudié, no se estudié. Sí, la flora intestinal. Sí, güey. Está así ahí, solita. Ya que esto es una mamada, ¿sí te sirve? Pues te sirve para quemar piedras. Sí, sí. Yo tiro esa mamada. Yo tiro la mamada que trae. No lo hagan, no lo hagan. La patrocina no lo hagan. Casi chidota. Casi chidota. Casi chidota. No manches, casi chidota. ¿Tú qué achaque creías que era mito? Lo de que sería un juanete si traías... Venías caliente de caminar y te quitabas los calcetines y andabas caminando en pifrío. ¿Tienes juanete? No mames, que te sale un juanete por eso, güey. Pues no sé si tengo juanete, pero tengo... Me acuerdo desde lo que he enseñado. No, guácala, güey. No, güey. A ver, Polón. Pero esto... O sea, no sé... Guácala, güey. No mames. Pero ve, si se nota... Ese hueso te crece, ¿no? No vamos a monetizar por la pornografía. Es pie diabético eso, güey. Sabe rico. ¿Cómo es? Ah, no. ¿Tú eres alérgico a la lactosa? Sí, güey. Igual tú eres a madre. Tienes el pie extrañamente femenino. Déjame, te digo, güey. Sí, y luego con tu pulserita para luego. Sí. ¿Un pandaranga a fotos de mis pies? ¿No se las almó el tron? Mira aquí. ¿Ahorita cuánto papel me voy a estar masturbando conmigo? Sí tienes... ¿Tienes tíces como de chamán, güey? Y ahí como de chamán, güey, ¿no? Como de que agarra cosas, güey. Como de que agarra. Tienes pies de gay. La neta, güey. ¿Piens de gay? ¿Piens de gay? ¿Por qué así se ven? De gamer, dice. De gamer. Lo tiene muy... ¿Bonito lo estuvo? Lo tiene bonito, güey. Sí, está bonito. Está bonito tu pie. Yo no saco mi pie por respeto a la audiencia y al mexicano generalmente. Al Juanete. Para que veas cómo es un pie de hombre, güey. Con siete heridas, güey. A ver. No puedo. No, güey. Les va a dar... ¿Veas masaje de pies también? No, no me huele. Sí, sí doy masaje de pie. ¿Por qué vamos a cegar las patas? ¿Ya cómo? ¿Las masajes de pie? Pero miren, ese ya es un pie culero, güey. No, no. Es otra más bonita que sí. Está cuarteado del salón. Está muy plano, güey. Es el pie de señor... Yo siempre he tenido los pies muy largos. Los dedos muy largos. ¡Oh, la verga! Esto sí es un pie feo, güey. No mames. Oye, güey. ¿Qué pido con esto? Para ese pie de señor grande. Para el placer los dedos de nuestros pies. Estos son pies... Estos sí, de... De... No mames, güey. Fetichosos. Pero no va... Ah, es que tiene talco, ¿verdad? Tiene talco, por eso es tan... Por eso se ve como blanco. Pero, güey... El dedo de aquí, de al lado del gordito, está del tamaño de mi dedo chiquito, miren. No mames, güey. Sí tengo dedos largos. A ver los tuyos, Vita. Esa culero, mi pie, güey. De madera. ¡Una escoba! No mames. Qué horrible pie, güey. Sí, está feo. Es el calcetín. No lo pueden ver, güey. Ya no lo acabes de hacer. Es como pie de mongol. Así como... De mongolia, de mongolia, de mongolia. O sea, sigue mi precioso, tal cual. Tomás, tenía como... A los pies del villito se ve que les hace falta un cromosoma, güey. Así lo voy a dejar. Así se ve en... No te rías, Alex. Saluda, que te preocupes. De la cintura... De la cintura pavada, Alex. Es que sí tiene... Era lección de entreasco y... Es que tenía como lodo, güey. Es como una excavación de lina, güey. Es como... Es como... Con una brochita. Parece... Con una brochita, así, para descubrir el talón. Cuando Shakira canta esto de... Te necesito una raza antigua de pies escándalos. Piesas en un pie así, güey. Sí. En un pie así de raza antigua, güey. No, güey. Tu pie... ¿Qué es lo que de aquí para que eso merece? Se deja para acá dentro de los pitecos, güey. Es que... No sé cómo... No sé cómo... Es el eslabón perdido. Aquí está, güey. El eslabón perdido. El eslabón. El eslabón. ¡Jaime Maussan! ¡Háblanos! El eslabón. El eslabón está aquí presidiendo. Ay, no mal. También el pie de Villita tiene la quijama de fuera. Háganme cuenta. Como se ven sus dientes, así es su suñez. No es cierto. No es cierto. Sí, güey. Ya le falta una. ¿Qué acabo de... Lo único que espero, güey, es... Quitarme la imagen. Es que me digas, Jaime, en algún punto de mi vida. Pero mira, ese viejo... Volviendo a los viejos miedos, que te valga ver que soñar tus pies. Sí, que te valga ver que si tienes el pie, así como que si hubieras usado Guarache en la revolución. Este es un mensaje de esperanza. Amigo, tú que estás ahí, en un momento solo en tu casa. Este viejo se pudo reproducir, güey. Sí, es cierto. Esta mamá... Con alguien 20 años más joven. 20 años. A lo mejor todavía ni nace. Terminó una licenciatura. Terminó una licenciatura. Con sus pies de quijada de fuera, así tiene a dos hijos. En 10 años, para de dar una casota. Con su mancha negra de diabetes en el cuello, güey. Así con sus dientes todos culeros, llenos de masilla. Así logró el amor, güey. Tú también vas a poder. Y es un gran maestro. De albañilería. Es el maestro Splinter. Esfinter. Es maestro Splinter. Así se vería el maestro Splinter si le hubieran dado raticida, güey. Si el raticida te hubiera hecho de piedra. La buena del live action, que ya no me tiene que maquillar, güey. Así se vería el maestro Splinter si en vez de maestro de carácter fuera maestro de historia. ¿Qué me ibas a preguntar, mi querido Wimbleach? ¿A ti qué achaque creías que no te iba a dar y siempre sí te dio? No, pues... Todos. El pajá de los achaques. Sí, güey. No, no. No, pues... No, eh. Pues todos son creíbles. La lactosa yo pensé que era una mamada. Y también hace como tres años valió madre, güey. Así yo pensé, ay, pinches mamones, ¿cómo no van a poder tomar leche? Se supone que, de hecho, ni deberíamos de tomar leche, ¿no? Que el cuerpo humano no esté hecho para hasta los... Solo humana. Pero varias cosas, güey, que comemos, no las podemos digerir bien. Apenas, me acabo de enterar que el centro de los ajos... Eso no lo... Es muy malo. El corazón de los ajos. Eso no lo podemos digerir, güey. A mí mamá el ajo. A mí también. O sea, si le quitas esa parte... Quítale, quítale el centro. La mamá le quitas el centro y ya lo otro se lo puede... Ay, pero no, mami, ¿cómo...? Sí se puede, güey, pero lo partes en lugar de partirlo acostado, lo partes así como... Te despiertas, ¿no? No seas pendejo, párate. ¡Che, huevón! ¿Y qué pasa si te comes el centro del ajo? O sea, que... Pues te inflamas. Te inflamas, güey. Como que te cuesta mucho trabajo digerir. Pero no es cáncer, güey. Ah, pero también otra cosa... Yo bien preocupado del ajo, pero fumo una cajetilla diario. ¿Por qué no le ponen una rata envenenada a los ajos? Es que no, güey. Luego yo como ajo, güey. No me vaya a dar cáncer, güey. Pásenme un silencio, güey. Yo me quise nervioso. Las especias también están de la verga, güey. O sea, abusar de las especias. Sí, yo ya no puedo comer pimienta, güey. La pimienta. No, mami. Y para la carne es tampoco amante, güey. Me la prohibieron igual, güey. Me la prohibieron a la verga, güey. La pimienta. A mí el pinche, ¿cómo se llama esa madrecita? Es un pequeñito. ¿El comino? ¿El comino? El comino, no, mami. ¿El comino? Pero ¿cómo sabes si tiene comino o no las cosas? Comino. Comino. Este, bueno, si sabes, güey. Sabe al comino. Bueno, sí, es muy perfumada esa madre. Sí, uno sabe a lo que sabe. Ah, esto tiene comino. El clavo, el clavo también. El comino no estoy tan seguro. Seguro lo he comido, pero no estoy tan seguro que sabe. El clavo sí. Porque el clavo no les ha tocado en algún guisado así que... Sabe como a perro. Ah, sí, es muy fuerte, güey. Hasta al ponche le echan clavo, güey. Se se ve un culero, güey. Al ponche se sabe. Y a nis estrella, ¿no? Sabe como a crotolamo, güey. Así bien. A crotolamo. Oye. Sí. ¿Sería un acrolamo? Sí, seguro que no. Lo voy a... ¿Pero a tolamos otra vez? A crotolamo. La palamo. Pero bueno, las especies también... ¿Pero sería crotolamo o otra cosa? Podría ser permatrajo, quizá también. ¿Del sur o del norte? Escrotolamo. Para lustro. Lamo al escroto. Este, bueno. ¿Viste hasta dónde lo llevé? Al burlarme yo. Escrotolamo, ¿sí, no? Viste sus manitas. Oye, ¿y soponcios? ¿Te ha dado un soponcio alguna vez? Soponcios, un susto. Cuando una vez se enfermó mi papá, se enfermó mi papá. Y yo como que sí me dio el vágido del pedo, ¿no? Y ya, o sea, fue el todo. Pero ¿sabes qué es un soponcio? ¿Cómo lo hiciste para que se curara, villita? Para que se curara, le enseñé mis pies. Para que... Se estuvo cagado. Igual, oye, igual luego a mis hijos, cuando se quedan privados, también les enseñé mis pies. Este güey, ayer estábamos en la fiesta del hijo de Lalo Villar. Un saludito a Lalo Villar. Sí, sí, sí. Y nos dice... Luego, mija, su hija tiene que como... Cuatro años. Cuatro años. Mi hija la otra vez se me pasmó y como que se privó. Y le hace... Y le dije... Que no se prive. Y que le escupo para que se destrabe. Y la morra así con su... No le escupí, güey. La haces así para que reaccione, güey. No le escupes. Tú me dijiste que le hiciste... Así, güey, jalaste. Bueno, te voy a decir. Una vez se cayó una primita mía. Y como que así lloró. Y luego como que se desmayó. O sea, se sacó de pedo muy cabrón. Y entonces mi abuelita así la quería hacer reaccionar y no reaccionaba. Entonces la jaló así de la patilla. Y como que eso la hizo reaccionar. Es que es cierto. O sea, le jalan al pelito o... ¿Tú qué le haces a tu chico? Les escupo. Ya les escupo, güey. Sí, pero... No, es como que les avientas el golpe de aire. Y así reaccionan. Pero es que sí está... Se pone morado, güey. Mira que se pone morado aquí de la boca. Se privan. ¿Tú te llegabas a privar? Sí, de morro yo me privaba, güey. Me daba el soponcio bien duro, güey. No mames. Yo me lloraba y me... Y me hiperventilaba. Me desmayaba y todo el pedo, güey. Era bien dramático yo de morro, güey. Cabrón, güey. Le hacía unos dramas a mi jefa y me ponía una bolsa aquí. Para que respirara y me calmara, güey. Porque me daban mis pinches soponcios, güey. Bien duro. Pero ya de adulto me dio uno hace poco, güey. Porque me iba a echar un tiro con unos primos. Nos hicimos de palabras. Me dijeron cosas de mi jefe que me ardieron un chingo, güey. Y tuve que agarrar toda mi pinche energía para no partirle la madre a un primo en específico, ¿sabes? Que ya estabas... Ajá, hijo de tu pinche madre. Cámara, ya me voy a clavar. Luego hablamos de esto, bla, bla, bla. Y ya cuando me subí a mi casa, güey, pum, me reventó, güey. Empecé a temblar así, güey. Bien culero, güey. ¿Qué? ¿Cómo pichín de pie? ¡Ay, mamá, chica! Sí, güey, güey, güey. ¡Piche, reserte! ¡Ay, ya sí! Sí. ¡Ay, ya sí! Y me puse a temblar, güey. Y de repente se me inflamó la panza así bien, cabrón. ¡Fum! Toda la panza, güey. Hacía la verga, güey. Me acosté, güey. Y ahí estaba yo tirado con mi barriga toda inflamada, güey. Así. Y los huevos me hacían para arriba, güey. Así como si me hubieran pegado. Ajá. Como siempre la historia triste de Eilish al final del programa, güey. No, mames. Si no sabes qué, estoy huyendo de avismos, villita. No mames, güey. ¿Cómo le haces para mandarlo a la verga siempre, pinche Eilish Flores? Pero no le pegué a mi primo. La historia puede haber sido, le rompito a su puta madre a mi primo, estoy de mandado y además subiendo a mi casa. Y él fue el velorio de mi primo. Sí, ya no pude ir al velorio de mi primo. Y que me hubiera escupido. Y una vez me peleé con un güey así afuera de mi casa, güey. Y venía de una peda, güey. O sea. ¿Tú o él? Yo. ¿Tú venías de la peda? Él no sé. Él no sé. Él sí no sé de dónde venía, me lo topé. Ahí afuera de mi casa. Y nos dimos un tiro, güey. Y así acabando de pelear, así me subí a mi casa. Igual, güey. Así me dio pinche... Por el coraje, yo creo. Por el coraje, güey. Así me... Y más la cruda, güey. Acá, güey, vomitando bilis bien culeros en el baño, güey. Sí, sí, te dan un... A mí, ¿sabes cuando me dio un soponcio en el temblor del 2017? Ay, sí, güey. Yo venía en el Metrobús, güey. Pero pues igual lo mismo. Cuando estás más morro, igual te controlas. Pero esa vez sí fui como la señora histérica era yo, güey. O sea, yo estaba en el Metrobús, dentro del Metrobús. Empecé a mover mi culero aquí en Etiopía. Y me empecé acá a poner bien mal, güey. Pero mal. Soy yo que se cayó la pared del edificio de acá. Ah, pinta. No, es que aparte tú ya tenías a tus hijos, ¿no? Y acababa de ser papá, güey. O sea, mi hijo estaba pequeño, güey. Tenía cuatro meses. Entonces me empezó una ansiedad que yo no había sentido nunca en un temblor, güey. Y yo en culera no me podía salir. Estaba ahí. Y se empieza a caer una ventana. No, no, no. Y me puse bien mal. Me calmó un morrito, güey. Como de 16 años. No, señor, tranquilo. Todo va a estar bien. Yo, ¿qué sabes, pinche, moco pendejo? Pero sí, güey. Ahí sí estuvo un morriero. Yo viví en el Rachecochino. Sí, güey. ¿No te dio así el... Sí, güey. Como que me puse muy, muy, así como convulsión. ¿Viste cómo se te quedó tu manita, güey? Sí, eso. Encima de la cámara, banda. Se le hizo el rumbo a uno de sus dedos. Imagínense el pie. O sea, bueno. Lo decía de mamada, güey. Está culera mi manita. Dices que yo soy triste, güey, tú. ¿Y tú, Soponcio? Yo una vez, este, en Puebla fui a ver a los Pumas. Y me toca ver como un pendejín se quiso subir a uno de los camiones de la porra. Por la llanta, güey, hacia la ventana. Avanza el camión y pum, se cae. Pasa por encima. No mames, güey. De regreso yo me había ido en... O sea, ¿le pasó por el morro? Sí, güey, no se murió. No se murió el morro, güey. Pero ya no... Yo me regresé con mi canal y con mis amigos. Un camión, güey. Un camión de pasaje de esos donde viajaba la banda, güey. ¿Con banda arriba? No, vacío está eso. Ah, bueno, menos mal. Ah, era así cualquiera. Sí. No, me hubiera preocupado, güey. Un camión lleno, güey. Iba dentro de Villita bien angustiado. Pero si era camión vacío, ya la libró, güey, ¿no? Pobre pendejo, güey. Es más... Pero, güey, es que igual si hubiera sido... Yo no sé si se muere, chaparro. Ah, sí. Por el peso, güey. Pero de todas maneras, quién sabe cómo quedó. Pero yo de regreso me vine con mi carnal y a unos compas. Pero me vine, chille, chille. ¿Es no gritó, güey? ¿Ah, sí? No, pues yo ya, yo, o sea, yo lo ya... Ya ves que ese es el que sacó el aire. Y ya yo venía en el carro así de... No me hagas el culero, güey. Sí, pudo haber sido cualquiera de ustedes. Pues sí. O sea, no el cualquiera de ustedes. Pues güey, el más probable que era yo, güey, ¿no? El más probable pendejo era yo. No mames, güey. Sí, güey. Pero es eso, o sea, también las ganas de llorar, güey, que no se te quitan. Como cuando se muere alguien, ¿no? No te puedes controlar con nada. No, güey, yo creo que hasta allá, hasta... Yo creo que por Tizayuca, o ¿cómo se llama? Ahí la salida hacia la ciudad de mi hijo Puebla y ya... Ah, pero apenas iban al partido. No, de regreso, o sea, ya... Más bien, ¿cómo se llama? Ya antes de la caseta hacia acá, yo creo que ya me calmé, güey, pero mínimo como una hora y media llorando, güey, así... Bueno, pues con esas pinches historias tristes... Para que valore su vida, güey. Para que valore su pinche vida. ¿Qué es la vida de vida que nadie pidió? Aquí viene una... Siempre termina triste. Siempre termina triste. El fracaso y la ruina de eso. Para que vean qué seres tan rotos los están tratando de... Así es. Así es. Y Villita nomás porque no cuenta tantito, ¿eh? Porque... El día que Villita se decide a contar... 50 días de hoy. No, hombre. El día en que Villita se abra... No necesito... Nomás con que les cuente lo que le pasó ayer. Ayer. Ya. ¿Cómo fue su domingo? Y con eso se lo... Nada más con que les cuente lo que su hija le dice. O sea, lo que piensa de su familia. Con eso tendrían para... Chaparro, gracias, gracias por estar aquí. No, me gracias por estar aquí. A ver qué día invitamos a Lalo. Oye, ¿por qué no quiere la gente a Lalo, güey? Echa mucha carril. ¿Al Lalo? Sí. La otra vez vino aquí a asomarse. Estuvo muy cagado. La de risas. La de risas. No, la banda dice que ese güey por qué chingados. Qué cagado está Lalo. No quiere mucho. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Cómo van con Dale B? Cuéntanos. Vamos muy bien. La verdad, nos está yendo muy chido. Ahí, chéquense el canal. Aguanta la vara. Y si no, chúpenla. Pues nada, tenemos grandes joyas del podcast mexicano que pueden revisar. Subimos ahí algunos videitos también de risas. Y a mí me pueden seguir como arroba soy chaparro o chaparro salazar. Ahí, ¿cuándo sale este? 15 días. O sea, vemos que en 15 días aproximadamente. Ah, bueno. Y sale este el del... Bueno, pero ya está en gira, ¿no? Si me ven anunciado por ahí, si ven mi gente, a lo mejor ya no tengo el pelo güero, ¿no? Pero, pues, ahí ubíquenme. También de mi hijo meado. Soy esta persona y ahí se me ven. Lo van a ubicar por el pantalón meado. Si me ven anunciado, vayan a verme porque seguro se ríen. Y ya. Y ya. Pues muchas gracias, mi querido Ibleach Flores. Muchas gracias, Viguita. Buitrejo. Este, aquí Edgar Villa Viguita, Chaparro Salazar. Esto fue Popérrimo. Vámonos. Gracias. Vámonos. Ah, podrían ser ustedes. Hace una y así. ¡Ah, yo sé! Vámonos. Popérrimo.